El padre de Umut, Yosef, no era un buen hombre como Umut sabía. Yusuf es alguien que usa muchos trucos en los negocios y en la vida real. Mientras el amor entre Umut y Dunia apenas comenzaba, la llegada de Gams al barrio hizo un lío. Gams está enamorado de Umut, pero Umut no tiene esa intención. Las cosas cambiaron cuando Gams fue y habló con Dunia. Umut trató de obtener información sobre el archivo en el que estaba trabajando Dunia, pero Dunia dio respuestas incorrectas. Con la llegada de Gams, Dunia empezó a cambiar. Umut, por otro lado, no pudo obtener la información que quería de Dunia y regresó con su padre. Yosef estaba diciendo que de alguna manera deberíamos prevenir a Dunia. Si Umut no puede evitar esto, la familia de Umut puede atacar a Dunia. Umut y Dunia se habían vuelto a encontrar. La ira de Dunia aún continuaba. Dunia le preguntó a Umut, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo que no creía en las coincidencias en Umut, tal vez así lo quiera el destino. ¿Cuándo terminará la ira de Dunia hacia Umut? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias.